Estamos en vivo en la tele, vamos a pasar ya a otro tema muy importante que les planteamos en el inicio de nuestro programa que tiene que ver con el monitoreo en la reinserción en materia de delitos sexuales, Paula. Sí, ahí está. Lo que queremos contarles es que el programa de Género, Salud Reproductiva y Sexualidad de la Facultad de Psicología de la UDELAR hizo una investigación, hizo varias investigaciones, pero hoy vamos a hablar de una en especial, sobre el riesgo de reinserción de los abusadores sexuales. A través de este estudio se llega a un instrumento de evaluación que se adapta a la realidad uruguaya que permitiría mejoras en la valoración del riesgo y la gestión eficaz de los ofensores sexuales en el medio penitenciario, según dice este documento. Para saber de qué se trata esta investigación, para saber a dónde apunta y cómo se va a aplicar, recibimos ya en estudios a Néstor Rodríguez, él es psicólogo, es docente del programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología de la UDELAR y ya le damos los buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Empecemos por un lugar que es el que mucha gente, me incluyo, se pregunta, y es si es posible y si es viable la reinserción en la sociedad de un abusador sexual. Sí, por supuesto. Desde la Facultad de Psicología, desde el Instituto de Psicología de la Salud, el programa de género, venimos desde hace ya algunos años desarrollando una línea académica en investigación y docencia en el tema violencia sexual. Con énfasis sobre todo en lo que tiene que ver con la atención a ofensores sexuales, que es como uno de los, digamos, piedras en el zapato, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el tema de violencia sexual, por lo que genera, digamos, el tema de la atención, etc. También en función de eso nos pusimos como a ver, bueno, qué es lo que existe a nivel internacional, ¿no? Y en relación a esta pregunta, bueno, los datos internacionales, las investigaciones, lo que plantea es que sí es posible el trabajo con personas que cometen delitos o ejercen violencia sexual, y con éxitos, digamos, con resultados augurosos, ¿no? Es decir, con buenos resultados. En torno al tema de los ofensores sexuales también hay como varios mitos muchas veces que se entretejen, ¿no? O sea, por ejemplo, esta idea de que son personas irrecuperables, esta idea también de que la reincidencia va a ser, digamos, el destino que van a tener. Los datos internacionales hablan de que la población de ofensores sexuales, en términos porcentuales de reincidencia, es sensiblemente menor a la reincidencia total en otros delitos. ¿De qué estamos hablando con eso? De que la reincidencia en otros delitos ronda el 40%, ¿no? Mayoritariamente los estudios, los meta-análisis que le dicen, ¿no? O sea, las investigaciones, investigaciones, andan en torno a los 40% y en los casos de ofensores sexuales la reincidencia es entre el 15% y el 20%, oscila, ¿verdad? Y ese porcentaje disminuye casi a la mitad cuando se empieza a trabajar con los ofensores sexuales. Lo cual ya nos da un dato de gran relevancia como para empezar a orientar algunas acciones. Ahora, cuando hablamos de... Es un universo sexual, es un universo enorme. Exactamente. Pienso que, o pregunto, ¿es la misma esta estadística para el que de repente se borracho en una fiesta, le dijo algo y tocó a una mujer, o el que viola a su hija de 5 años, como vemos casos terribles así a diario prácticamente en la prensa nacional? Sí. Ahí, en realidad, uno lo que tiene es... Bueno, el universo, digamos, de ofensores sexuales es un universo sumamente heterogéneo, ¿verdad? O sea, se ha hablado en su momento de esta cuestión de la construcción de perfiles, ¿no? O sea, digo, que es algo bastante cuestionable, ¿no? Entonces, de lo que se habla es de, bueno, las características de los ofensores sexuales de acuerdo al tipo de delito que comete, ¿no? En función también de la gravedad. Y sobre todo, más que ver estas cuestiones de las que vos mencionabas, analizar los factores de riesgo que existen, ¿no? O sea, la perspectiva que está instalada, ¿no? A nivel mundial tiene que ver con eso, el análisis de factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Factores de riesgo, que es, bueno, ahí ya también me meto en esto de lo que venimos haciendo desde el programa de GERA, en un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación. Para hacer una valoración de riesgo adecuada, ¿verdad? Existen distintos indicadores que las personas pueden presentar que son como señales que nos empiezan a dar de que pueda haber una reincidencia, ¿no? O sea... Señales que muestras a la misma persona, o sea... Exactamente. Siempre estamos hablando de la persona y del caso, ¿no? Y esas actitudes en cómo socializa... Existen distintas áreas. Hay tres áreas que se focalizan, que es lo que se evalúa, es funcionamiento psicosocial, las características del delito, ¿no? O sea, el delito sexual en sí mismo y planes a futuro. Estas tres áreas que yo les menciono son las tres áreas que componen la guía, el instrumento que nosotros desde la Facultad de Psicología, desde el Instituto de Psicología de la Salud, estamos adaptando, ¿verdad?, a nuestro medio en el medio penitenciario. La valoración de riesgo siempre es algo que es muy delicada, muy difícil de eso, sin lugar a dudas, ¿verdad? También una de las cuestiones que se toma en cuenta en esto de lo que vos preguntabas tiene que ver con las características del delito y también si estamos frente a una persona que tiene una característica, por ejemplo, de pedofilia, ¿verdad?, y actúa ese deseo, ¿verdad?, o si estamos frente a una cuestión que es mucho más circunstancial, por ejemplo, en el marco de un robo, ¿no?, o una rapiña, la persona agrede sexualmente a su víctima, ¿no? Entonces, ahí ya nos da como pautas que son diferenciales también, inclusive, no solo para valorar, sino también para hacer una adecuada gestión del riesgo, ¿no? ¿Qué quiere decir hacer una gestión del riesgo adecuada? Yo identifico al momento que valoro, ¿no?, a la persona, cuáles son las cosas que necesita atender, ¿no? Por ejemplo, un factor de riesgo puede ser el consumo problemático de sustancia, ¿no?, que está asociado al delito que comete, ¿no? Eso puede estar o no, ¿verdad? Bueno, pero en ese caso, cuando yo lo detecto, lo evalúo adecuadamente, genera un plan de trabajo a los efectos de poder atender eso, ¿no? Si la persona es reincidente, por ejemplo, que muchas veces es uno de los datos que aparece, sobre todo en esos casos que generan mucha alarma pública, ¿no? Y esos datos aparecen también, ¿no? Ahí sí es un reincidente, ¿qué es lo que pasó? Empiezan todos estos cuestionamientos y empieza a despertar los mayores sentimientos viscerales de la sociedad, ¿no? O sea... Alarma, genera alarma. Sí, y sobre todo esta cuestión de qué hacemos, que es la gran pregunta. Bueno, tienen que estar toda la vida presos, tienen que colgarlos en la plaza y todo eso, ¿no? En realidad, como si nosotros nos remitimos a lo que existe, la tasa de reincidencia, como decía, es inferior a otro tipo de delitos, ¿no? Entonces ya ahí también en ese sentido, bueno, nos marca como que algo tenemos que hacer. Trabajar con ofensores sexuales también es una de las cosas que nosotros siempre planteamos, no es solo trabajar con el ofensor sexual por sí mismo, es trabajar en pro de las víctimas o posibles y potenciales víctimas a futuro, ¿no? Entonces eso también es estratégico a los efectos de poder poner sobre la mesa para poder debatir y discutir y construir una visión común como Estado y como sociedad de lo que queremos hacer con la problemática. Ahora, en el marco de ese seguimiento y esa tensión que tú mencionás, tiene que haber, reitero la palabra, un seguimiento de la persona una vez que sale nuevamente a la sociedad para evitar que haya situaciones en las que pueda incurrir nuevamente en un delito sexual, en una agresión sexual, porque tú lo mencionabas recién, cuando hay casos de reincidencia que generan esa alarma que mencionabas, suelen ser casos que son, bueno, son todos graves, pero son casos en los que, por el delito que ya había cometido en primera instancia, al reiterar un delito que tiene similitudes con el primero, genera obviamente mayor cuestionamiento en por qué no se pudo evitar, o sea, si ya se había cometido un delito de esas características, cómo vuelve a ocurrir y si había o no el control suficiente, ¿no? A eso va la pregunta, al control y al seguimiento para evitar justamente o para lograr una rehabilitación, ¿no? Sí, de hecho es así, lo ideal, el escenario ideal es que tendría que haber un plan de acompañamiento y seguimiento, no solo intracarcelario, que desde el 2018 se viene implementando a la interna del INR, sino posterior cuando la persona cumple su condena y sale en libertad. Hay algunas experiencias a nivel, en algunos países que surgen en Canadá en la década del 90, a principios de la década del 90, que se llama Círculos de Apoyo y Responsabilidad, que es una experiencia muy interesante que viene siendo replicado también en Cataluña. Nosotros desde la Facultad de Psicología, el Instituto de Psicología de la Salud, tenemos una alianza de trabajo estratégica con el Instituto de Psicología Forense de Barcelona y el equipo a cargo del doctor Antonio Andrés Puello. Y ahí, bueno, lo que veníamos viendo es que esa propuesta, ese programa de intervención, viene siendo exitoso también con indicadores muy positivos en términos de seguimiento, reduce la estigmatización que también estas personas tienen, eso también es un elemento importante, porque lo que sí se sabe, y no solo con el tema de ofensores sexuales, sino cualquier persona que cometa algún tipo de delito y que sale a la sociedad después de cumplir su condena, es que a mayores niveles de estigmatización, cuanto más estigmatizas una persona, más riesgo que ocurre es de que la persona vuelva a cometer ese delito. Y aparte se los excluye también. Y aparte se los excluye, es una vulneración de derechos humanos, etc. No es por ahí el camino, sin lugar a dudas. ¿Y cómo funciona la experiencia de Barcelona? Y la experiencia es, por eso son círculos, en donde el centro es la persona, la ex privada libertad, y entonces funciona con cuatro o seis voluntarios, personas voluntarias, que hacen el acompañamiento y monitorean por un determinado tiempo a esa persona, y en un círculo mayor hay una persona, un profesional que supervisa el desarrollo de esa experiencia. Entonces eso permite acompañar a la persona en todo lo que tiene que ver con la inserción laboral, educativa, y también monitorear cuando existe o se prenden algunas alarmas en relación a que pueda haber una recaída en el delito. Esas alarmas, ¿cuáles son? ¿O cuáles pueden ser? Bueno, ahí depende, volvemos a esta pregunta que hacía Leonardo, en realidad depende de las características de la persona. Volvemos a esta cuestión de que no estamos hablando de un grupo homogéneo, sino que va a depender de las características que tenga la persona. No es lo mismo una persona que tiene una tendencia más psicopática, con rasgos acentuados, antisociales, a una persona que en realidad el delito que comete en términos de violencia sexual fue en el marco de una circunstancia más oportunista de lo que sea. Y estamos acá en Uruguay, estamos diferenciando bien al psicópata de al que tuvo una cosa circunstancial, digamos, que fue una circunstancia que quizás nunca más repita. Porque esa es la clave, me parece. Es uno de los elementos, sin lugar a dudas. La apuesta, Uruguay no tiene una tradición de evaluación de riesgo en base a instrumentos estandarizados. Es lo que en la literatura especializada se llama el juicio clínico, o sea, en términos sencillos, el ojímetro. O sea, el profesional va, evalúa, me parece que en función de esto, y puede distar mucho de la valoración que hace otro técnico u otra técnica. Los instrumentos, por ejemplo, el SBR20, se llama por sus siglas en inglés, que nosotros estamos adaptando acá a nuestro medio, lo que busca es disminuir esos niveles de discrecionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los profesionales que atiendan y que tengan que evaluar, en el momento en que les sea necesario evaluar, tengan que ver lo mismo. Que son estos 20 factores de riesgo agrupados en estas tres áreas claves. ¿Por qué son esos 20 factores de riesgo y esas tres áreas claves? Porque se ha estudiado que son las tres áreas claves que más se ponen en juego a la hora de predecir. Hay algo que en todo esto a mí me genera como muchas dudas, que es el tema de los agresores sexuales, en el caso, como te decía Leo, que actúan con niños, con niños de su propia familia, hijos, sobrinos, en fin. Estas personas, evidentemente cada una tendrá su tema. Ahora, ¿podemos pensar que estas personas, después de cometer ese tipo de delitos tan aberrantes e injustificables de ninguna manera, que ninguno lo es, pero debe haber algún agravante, puedan volver a convivir con niños sin riesgo, sin que para el resto sea una cosa difícil de aceptar, preocupante, terrorífico incluso? No, las posibilidades sí son, de hecho, por eso se han implementado los registros, los registros de violadores y agresores sexuales, a los efectos justamente de evitar el contacto con determinada población, que es una población de riesgo. Estamos hablando de la población de riesgo que más afecta a la violencia sexual, son niños, niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, no, en realidad hay que ahí hacer justamente un adecuado seguimiento, para evitar eso, ese tipo de contacto. Ahí también hay una cuestión que tiene que ver en esto del tema de los seguimientos, los estudios de seguimiento, para que ustedes vean también una cuestión que es bien importante en esto de los recursos que a veces se necesitan, y el tiempo, los estudios de seguimiento que existen, van entre 4 años hasta 20 años. Hay en algunas partes del mundo donde hace más de 50 años que el tema se viene estudiando. En Uruguay nosotros, esto es lo que preguntaba también Leonardo, recién estamos asomando la nariz, o sea, recién nos estamos aproximando al estudio de la temática. Oscilando siempre entre esto, cuando ocurre un hecho de notoriedad pública, genera mucha alarma social, se coloca el tema sobre la mesa, y después hay otros temas que tapan la cuestión de la violencia sexual que sufren estas poblaciones. Hasta que vuelve a ocurrir un nuevo hecho que se coloca sobre la mesa. Mucha alarma social y una herida imborrable para las víctimas, o sea, no solamente la alarma, sino lo que todo eso genera. Bueno, eso es otro de los, podríamos decir, mitos que existen en torno al tema de la violencia sexual. En realidad, no todo hecho de violencia sexual produce una herida para toda la vida. Eso también está estudiado, existen cuatro, por lo menos, factores que son moduladores del trauma, que tienen que ver con la respuesta, sobre todo cuando hablamos de abuso sexual infantil, que es como una de las principales preocupaciones. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, bueno, una de las cosas que se ve siempre es cuál es la respuesta inmediata del entorno, del entorno protector, es decir, esto de acreditar, dar crédito a lo que el niño o niña está denunciando, develando, las características también de las personas, el vínculo con el agresor, eso es una cuestión fundamental, porque no es lo mismo en realidad que sea una persona que está llamada a proteger a ese niño o niña de su círculo inmediato afectivo a un extraño, que en un contexto circunstancial comete ese delito. Y también la historia que tenga esa persona que lo sufre. Hay hechos y la gravedad, porque en realidad no es lo mismo también un tocamiento a un hecho agravado por la violencia de coerción en la situación de la calle que también hacen con arma. Son factores que también a la hora de evaluar el impacto que eso tiene y el efecto que tiene en la víctima, son bien importantes de tener en cuenta. Porque muchas veces se dice, bueno, es una herida para toda la vida, siempre te va a estar acompañando, ¿verdad? Y la experiencia indica que, de acuerdo a la presencia de estos factores, la respuesta institucional también, ¿no? Eso es fundamental, la respuesta del entorno. Es decir, te creo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, a mayor descreimiento, sin lugar a dudas, eso va a tener una repercusión en el psiquismo de la persona que va a ser importante. Lo que pasa es que en muchos casos, o sea, no solo hay, puede llegar a haber o un descreimiento o una falta de apoyo, no solo familiar, sino institucional, o muchas veces directamente no se entera del entorno porque también es muy... Si es un niño, además, o una persona muy vulnerable, es muy difícil también después, no siempre se traslada y no siempre se leen las señales, que es otro tema, ¿no? Cómo se leen las señales por parte del entorno para poder identificar una situación que quizás pasa desapercibida, ¿no? Y evitar un trauma mucho mayor, ¿no? Exacto. En los casos de violencia sexual cronificado, es ahí sí que, sin lugar a dudas, coloca en la persona heridas que acompaña para toda la vida, pero porque se trata también de episodios cronificados. Después también, hay personas que, bueno, deciden también, gestionan consigo mismas qué es lo que les pasó, las consecuencias de eso. Y es tan válido que la persona no lo debele como la persona que lo debele. Eso es un tema interior, ¿no? O sea, de cada uno y cada una también, qué es lo que puede hacer con eso, ¿no? Porque muchas veces aparece esta demanda de, pero por qué no lo dijiste antes, ¿no? Y eso es tan culpabilizante como las propias estrategias que pueden utilizarse para sostener el secreto. Pero ahí ya estás hablando de una persona más adulta, me imagino, ¿no? Porque un niño capaz que no puede identificar si lo dice o no lo cuenta. También aparece en relatos del entorno, ¿no? O sea, hay muchas veces en niños, niñas, adolescentes, ¿por qué no lo dijiste antes, no? Sabiendo que podés confiar. Pero conscientemente el niño, ¿se plantea no decirlo? No, no, no estamos hablando del niño. El niño lo que puede... Cuando hablamos de situaciones de abuso sexual infantil, estamos hablando de una dinámica abusiva que se instala, de la cual también es muy difícil romper ese secreto que se instala para que esa situación abusiva se dé, ¿no? Ahora, vos decías que si miramos la reincidencia, lo que dice la experiencia internacional, los casos de reincidencia en este tipo de delitos son menores al resto de los delitos y si están bien trabajados incluso llega a reducirse a la mitad. ¿Qué pasa cuando se trabaja mal, no? Uno piensa en... No sé si es un mito, pero sí es un comentario popular de lo que pasa en el sistema penitenciario y es que cuando entra una persona, un ofensor sexual a la cárcel, quizás ya lo había sido antes, pero muchas veces vuelve a ser... Vuelve, no, se convierte también en víctima. El ofensor sexual se convierte en una víctima sexual, ¿no? Es un tema que se maneja popularmente, pero se habla poco a nivel institucional de que eso pasa dentro de las cárceles uruguayas. ¿Ustedes, en función del trabajo que están haciendo, qué han visto en relación a esto? En realidad, nosotros lo que venimos, bueno, viendo, situada esto de la validación de este instrumento, la adaptación de este instrumento, las características del sistema penitenciario es una realidad que es muy compleja, ¿no? Es decir, quien entra al sistema penitenciario, bueno, no está teniendo como una adecuada estrategia para la rehabilitación de las personas, ¿no? Los ofensores sexuales, en realidad, o también como característica, tienen un desempeño que generalmente es muy adecuado a la interna de las propias cárceles, ¿no? Es decir, a diferencia de otra población carcelaria, tienden como a ajustarse a las normas carcelarias, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Eso además le genera ciertas prerrogativas dentro del sistema. Sí, si te referías con prerrogativas, por ejemplo, a reducción de penas... No, 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 privilegios en el funcionamiento interno de la cárcel por ser presos que se portan bien, digamos. Sí, sí, podría ser. La gran cantidad de casos que tenemos permanentemente de los que decía Paula, ¿no? Abuso sexual infantil muchas veces relacionado a la propia familia o al entorno de los niños, ¿es algo mundial o es propio del Uruguay? No, hay una... En términos de... El elenco que implica las conductas de violencia sexual, bueno, hay una alta prevalencia en abuso sexual intrafamiliar, bueno, las situaciones de explotación sexual comercial también, ¿verdad? Siempre estamos hablando en el elenco de delitos que es como la punta del iceberg, ¿no? O sea, lo que se ve es lo mínimo, ¿verdad? De una gran cantidad de situaciones que no se han sabido. ¿Cómo será la cosa entonces? Exacto, ¿no? Ahí es lo que... Siempre esta pregunta está de... Bueno, ha aumentado los hechos de violencia sexual, ¿no? En comparación a otros momentos. Bueno, ahí uno, siendo riguroso, lo que tiene que ver es desde que empezaron a... Desde que empezó a haber un registro de casos, uno sí aprecia de que hay una mayor cantidad de denuncias, ¿no? Y detección de situaciones de violencia sexual en todo su elenco, ¿no? Abuso sexual intrafamiliar, explotación sexual comercial, trata de personas con fines de explotación sexual. Bien. Bien, Néstor Rodríguez, docente del programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología de Lodelar. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muy amable. Buena jornada. Amigos, actualizamos a esta hora los datos y el plástico del tiempo.